Si me estás vigilando a mí, estás perdiendo tu tiempo Sé que si subo te picas y eso te come por dentro Haciendo fajos de mil, yendo del pueblo pa'l centro Con un morao que flipas y la tan abajo la siento He nacido para sufrir, no tengo remordimientos Solo confío en mí mismo, no espero nada del resto Tengo colegas y una familia que no me merezco Y a tu novia molesta porque nunca le contesto Soy de guardar el plan A, por si me falla el plan B Si te han tocado buenas cartas no lo tienen que saber Salgo a ganar aunque ya no sienta dolor al perder Si ya lo has perdido todo da igual hacerlo otra vez Si algo se me da bien, eso es vuestro interés Hay quienes te dan la mano y quieren pararte los pies No actúo correctamente, hago lo que tengo que hacer A veces toca joderte y otras te toca joder Me dijiste, decidete la música huyo Y ahora la música sigue conmigo pero tú no Ahora tengo a bastantes otras que me lo hacen mejor Odian la vida que llevo pero les pone mi voz Me prendo uno de mientras sube por el ascensor Entra en mi casa y me pera desnuda en la habitación Acabo con ella a las doce y tengo entrega a las dos Ya estoy acostumbrado a vivir bajo presión Cuando ya no queda opción, hay que buscar los billetes No te juzgo por lo que eres sino por locofretes La tengo encima y sigo pensando en asuntos pendientes Nunca cuento mis problemas porque nadie me entiende Cuanta más peña conozco estoy más harto de la gente Te compran y te utilizan para luego venderte Escribo mis penas a solas, me despejo con el verde Soy el único que sabe lo que pasa por mi mente Música ¡Suscríbete al canal!